Hola que tal nuevamente amigos, soy TFKoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video review más en el cual les comento y les muestro uno de mis artículos de colección y en esta ocasión vamos a revisar una figura que es del anime Sailor Moon y bueno, en esta ocasión vamos a revisar una figura que al principio no quería comprarla pero al final me decidí en hacerlo, también la compré por mi cumpleaños como regalo cumpleaños para mí junto con el Ferrari Roma que ya he revisado la figura de Ladybug que también he revisado y el Autito Red Bull de Fórmula 1 que también he revisado y todo eso y bueno, de hecho este es de la marca Bandai, de su marca SH Figurarts y bueno, y es la figura, y esta figura yo la compré en la Juguetería Especializada Juguetería Santiago y es mi figura más cara hasta el momento porque me costó 72.990, me costó esta figura, no me salió para nada barata pero la tengo ahora aquí en mis manos y bueno, ahora sin más que decir, el video review se trata de Eternal Sailor Moon o en otras palabras, Usagi Tsukino del anime Sailor Moon de SH Figurarts de Bandai bueno, acá pueden ver esta figura, como yo ya les dije, esta es precisamente la versión de Eternal Sailor Moon la tercera versión como Sailor Moon precisamente de Usagi Tsukino como se le conoce a la protagonista Sailor Moon y bueno, ya todos conocemos, ya hemos revisado varias figuras de Serena y de Sailor Moon anteriormente así que en esta ocasión no les voy a decir ningún dato y todos ya sabemos, por ejemplo, que en el doblaje latino y estadounidense se llama Usagi Tsukino, se llama Serena y bueno, ya sabemos todo eso, así que no se lo voy a decir y bueno bueno, acá pueden verla, bueno, primero que nada vamos a retirarla por un momento de su base pedestal bueno, vamos a retirarla ahí cuidadosamente bueno, acá podemos ver su base pedestal como ustedes pueden apreciar aquí con su gancho como ustedes pueden apreciar y bueno, y con bueno, y podemos ver ahí el logo de esta Sailor Scout precisamente y bueno bueno, acá pueden ver acá pueden ver esta figura, bueno, podemos ver que podemos ver que su cabello es de color rubio y podemos ver que tiene sus famosas coletas con con bollos, o sea, sus moños con colas precisamente y bueno, podemos ver que tiene su pelo decorado con unas alas de ángel y bueno, y podemos ver que también tiene alas de ángel grandes y pequeñas como ustedes pueden apreciar y bueno bueno, podemos ver que podemos ver que tiene detallado y simulado su collar sus aros también están detallados y simulados en sus orejas podemos ver que tiene simulada también su boca y también simulada y detallada su boca su nariz también la tiene simulada bueno, su tiara es reemplazada por una una figura de una luna creciente en color dorado sus ojos los tiene color azul sus cejas también las tiene detalladas así como sus pestañas y bueno podemos ver que su blusa su blusa es de color blanco con sus sombreras en color rosado y su cuello y el cuello marinero su blusa es de color azul con líneas amarillas bueno, podemos ver que el lazo de su blusa es reemplazado por una sala de ángel aquí y que también tiene un broche de transformación dorado con forma de corazón sus guantes son mucho más largos le llegan cubriendo los hombros y también tiene alas de ángel decorando sus bordes rojos y bueno bueno, y podemos ver que también tiene estas joyas en color rojo también su falda es su falda es precisamente de color amarillo con fondos en color rojo y azul como ustedes pueden apreciar y su cinturón es de color rojo con la parte central con forma de luna creciente en color dorado bueno, podemos ver que también tiene estos lazos o sea, estas cuerdas decorativas en color rojo y bueno, podemos ver que sus botas son de color blanco con bordes en color rojo y también con una luna creciente también con una luna creciente en color dorado y bueno, y por supuesto podemos verla con sus tacones sus botas que la hace verse bastante atractiva y sexy porque como yo ya dije anteriormente las Sailor Scouts son las super heroínas más sexys y elegantes de todo el universo anime y bueno muy, muy bonita esta figura y bueno eso sí, sus alas de ángel son retirables pero no se las voy a sacar ahora a continuación la voy a poner cuidadosamente en su base pedestal se salió la base pedestal voy a correrla un poco para que bueno, ahora voy a voy a ajustarla para que pueda pueda caber ahí sí, bueno dejémosla así mejor bueno bueno, así la dejamos y bueno y ahora a continuación les quiero mostrar los accesorios que posee esta figura bueno están en este plástico bueno están en este plástico y bueno y ahí podemos ver precisamente su arma que es un cetro blanco con detalles en color rojo dorado y rosado podemos ver acá sus caras intercambiables y acá podemos ver también sus manos intercambiables como ustedes pueden apreciar no se las voy a no se las voy a no las voy a sacar de ahí porque si no se me van a perder mientras los mientras estoy haciendo esta grabación y bueno y bueno finalmente para recomendarla se la recomiendo a todos los fanáticos como yo de Sailor Moon a los fanáticos del anime también se los recomiendo 100% y a los fanáticos de cualquier anime también se los recomiendo 100% y a los que les gusta coleccionar figuras de acción como yo también se los recomiendo 100% y bueno como yo ya les dije la compré en la juguetería Santiago una pequeña juguetería especializada acá en Santiago de Chile me costó como yo ya dije bastante cara me costó 72.990 no fue para nada barata esta figura pero siempre la he querido tener aunque al principio al principio no me gustaba pero igual la quería comprar y bueno y también la compré como como regalo de cumpleaños para mí y bueno y con esto finalmente doy por finalizado este video review recuerden por favor al ver este video comentar suscribirse a mi canal TF Coyote F1 dar su me gusta activar las notificaciones y compartirlo como todo mis propios video reviews y con esto cierro este video adiós camifuera chao 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 Gracias.